hermanos queridos dios me los bendiga tanto tiempo mire mire volví para madame beach y tiran juegos artificiales vamos a ver vamos a ver los juegos artificiales y afuera venga 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 están tirando juegos artificiales porque venimos los soleimanes entiende pero que se está viendo qué es esto hermano vaya a juegos artificiales volvió el pastor vamos que volvió el pastor es así tenemos que hacer argentina cuando vuelva hermano mire que noche en miami una noche espectacular juegos artificiales vamos el alfarero celebrando los el 13 aniversario vamos tirando juegos artificiales los pagaron otros pero disfrutamos nosotros qué noche maravillosa mire qué noche cómo están hijos bendiciones cerca de dios acá cerca de las nubes feliz 13 aniversario alfarero de mi alma fuera satanás tirando juegos artificiales por el 13 aniversario en la ciudad de miami florida eso le dije esperen a que suban y cuando suba el techo arrancará a tirarlo pero que está miami allá está todo el mar 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 allá los juegos artificiales por el 13 aniversario de la casa del alfarero espere espere que le ponemos ahí está feliz 13 aniversario alfarero de mi alma con los juegos artificiales de fondo los amo con mi alma con mi corazón vamos todavía y se vienen los mejores 13 años de nuestra vida se vienen los mejores 13 años que podamos imaginar se vienen los mejores 13 años para todos los que son parte del alfarero que oramos por ellos me dejamos en miami hijo en el 13 aniversario que oramos por ellos que le damos palabra una familia tan grande gracias gracias a todos los que han estado ayer viste que viste acá me convierto en batman bruno díaz acá se convierte en batman en ciudad gótica mira lo que esta es una maravilla mira lo que mira lo que es miami mira lo que es miami mira lo que es miami uy que toque mira mira arriba arriba los que vamos al cielo vamos alfarero vení mi amor vení estos juegos artificiales hice tirar para vos todo por el día de la madre por el día de la madre por el 13 aniversario por el 13 aniversario de nuestra casa hermosa que están tirando una noche maravillosa que noche no que noche teté una noche espectacular miren lo que está ciudad gótica batman y batichica desde los cielos cuidando todo que noche que noche maravillosa agarrá bien el celular porque ya ve que acá no queda nada acá no queda acá del piso 35 acá chau eh que noche agudante la calle abel alfarero vamos vamos disfrutando un poquito que volví que estoy en casa estuve unos días de viaje con mi hermano y amigo el pastor y jugador carlos chambrano a ver a ver milachi mira milachi milachi la domina ahí está mir vení milachi filmalo a papi que voy a tirar un par de voy a demostrar un poquito de mis noches de que nivel eh acá estamos en la sala de juegos no tiene ochenta mil pelotas una sola no así no mira voy a intentar voy a intentar pegarme a ver a ver a ver a ver a ver a ver muy fuerte muy fuerte muy fuerte muy fuerte está rendemoniado su hijo pastor a mí No rompan los vidrios, por favor No rompan los vidrios, no rompan los vidrios No rompan los vidrios, no rompan los vidrios No rompan los vidrios, no rompan los vidrios No rompan los vidrios Muchos jueguitos, pero... ¡Los llamamos! ¡Los queremos! ¡Gracias, señor! ¡Chao, también! ¡Los llamamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No se van! ¡No! ¡No se van! 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 ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Qué difícil!